Aún cuando tenías dos ojos, solo veías la mitad de las cosas. ¿Es muy fuerte? Sin mi martillo no voy a lograr. No soy tan fuerte como tú. No. Eres más. Desde los sacadoces del infierno hacia los cielos del etéreo. Desde tiempos inmemoriales, Thor siempre ha sido un héroe nato para las historias gloriosas, eternas, de un salto evangelio. Donde atemorizado por la inexistencia de nada, el dios del rayo, el dios del trueno, levanta su martillo hacia el cielo gritando. ¿Ven a mí, Stormbreaker? Este año se estrena Thor Love and Thunder, la nueva película de Marvel Studios, que es llegando a las salas de cine hoy. Ayer, en resumidas cuentas, propicionaremos y visionaremos una de las más grandes historias recreadas por la humanidad en esta pequeña introspección sobre Thor Love and Thunder. Vamos a... Es mala. Es muy mala. Abajo en la descripción está todo lo que... ¿Qué esperabas? No me salgas que es de niños. Es mala. Es mala. No me salgas que es de niños.